Y nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, nos habla hoy sobre las acciones terapéuticas en la región glútea. Cuando el paciente quiere una proyección mayor y lograr un embellecimiento más global de la región glútea, ahí tenemos que optar con procedimientos quirúrgicos. Y acá podemos abrir el panorama de tres opciones terapéuticas. En primer lugar, se puede realizar una lipotransferencia a esta región. También como otra opción es las prótesis glúteas y como una tercera opción terapéutica es el lifting glúteo. ¿Qué es la lipotransferencia? La lipotransferencia es la lipoaspiración de una zona que habitualmente se lipoaspira toda la región supraglútea, la región que es dorsal, o sea, y lumbar baja, y también a nivel de lo que es el pantalón de montar. Muchas veces también se lipoaspira la región infraglútea, lo que queda por debajo del plegúteo. Al sacar este tejido de hiposo de esta zona, estamos mejorando desde el punto de vista de armonía toda la región y ese mismo tejido de hiposo se va a lipotransferir, o sea, a administrar mediante abordajes mínimos a lo que son los puntos claves de la región glútea en la zona supraglútea, o sea, del cuadrante superior, lateral y medio, y a nivel de los cuadrantes inferiores. También podemos realizar a nivel de la región glútea en los casos que el paciente tenga una flacidez, o sea, acá el paciente tiene que tener una flacidez en la región glútea con una tosia, o sea, con una caída de esta zona. Muchas veces hay un excedente de piel en lo que es el cuadrante inferior del glúteo, que puede ser por el paso del tiempo, así como también en algunos pacientes que han logrado un adelgazamiento y al descender de peso queda en la zona infraglútea un excedente cutáneo. Acá uno de los procedimientos que tenemos que hacer es el lifting glúteo. Con el lifting glúteo logramos entonces realizar una reposición del tejido y de esa forma se logra devolver la armonía y la proyección a la región glútea. Lo que hacemos es lograr resecar el excedente de piel que también permita, además de levantar los glúteos, sacar excedente de piel de la zona lumbar baja, que muchas veces queda una flacidez a nivel de lo que es la zona del tronco, o sea, de la zona torácica baja. De esa forma remodelamos con la resección del excedente cutáneo de esta zona, remodelamos la región glútea y la zona del tronco dorsal baja. Este procedimiento tiene un excelente resultado en cuanto a armonía glútea, optimizando la proyección de esta zona y remodelando esta área.